Les decíamos al principio, están retornando, ya hay un operativo retorno importante, pero también es importante la cifra de evacuados que se mantiene hasta el momento. 5.582 es hasta ahora las personas que están fuera de sus hogares a causa de las inundaciones, obviamente. Organismos del Estado anunciaron una serie de medidas para atender la situación de los afectados. O se definió la exoneración de las facturas del servicio de agua potable y saneamiento, asimismo resolvió postergar las fechas de vencimiento de las facturas de periodos anteriores. UTE, en tanto, dará un descuento del 10% por cada día de interrupción del servicio y extendió por 60 días el vencimiento de las facturas. La Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, por su parte, anunció una línea de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social va a aplicar una carga triplicada por única vez de la tarjeta Uruguay Social. Tal como adelantó también el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la próxima semana, autoridades del SINAE, de los Ministerios de Economía, Transporte y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos se reunirán para planificar la asistencia. Bueno, y vamos a Florida. Más precisamente ver qué es lo que sucede allí. Y se sigue con la vuelta con normalidad de la gente que sufrió esta inundación histórica para la ciudad. Y desde la Intendencia se han anunciado una serie de prestaciones económicas para las familias y también para las empresas afectadas por la creciente del Santa Lucía. Y mañana se genera el 25 de agosto el dispositivo para inscripción y entrega en tiempo real de los bonos de emergencia climática en la localidad del 25 de agosto. También saben que existe apoyo a través de financiamientos por Andes para las pequeñas y medianas empresas a microemprendedoras con un convenio que tiene la Intendencia con Mides a la financiación también de familia Ebro, que ya llevamos emitidos por encima de los 45 certificados desde el SECOED para que apliquen a esta financiación. También Microfinanzas tiene un convenio con la Intendencia y lo hemos destinado a direccionarlo a todos los damnificados. Hay crédito con buenos plazos y con baja tasa para poderlo destinar a la reforma de su hogar o a la recuperación de su hogar o al equipamiento de su hogar. También se sigue continuando con la restitución del alumbrado público. Nos queda un ramal por levantar aún. Estamos trabajando fuerte con UTE para que también sea una medida de desociación de la seguridad.